Música Es viernes, Iván Anaco Vallejos Tenemos muchas fiestas, tenemos música en vivo Tenemos actuaciones, tenemos teatro Tenemos, bueno, de todo Y además móvil Así es, así que ya nos vamos a exteriores Allí está el gobernador de la provincia de El Chaco Oscar Domingo Pepo En este traje Presente también El señor subsecretario de Industria y Valor Agregado De esta manera compañeros El gobernador Domingo Pepo Ha realizado el corte inaugural de cintas Aquí en la planta de Melmix Esta empresa dedicada a la elaboración y producción De hormigón de primera calidad Esta empresa tiene más de 40 años Ininterrumpidos en la provincia de El Chaco En el ruido de la construcción Primero como contratistas en sus comienzos Y luego produciendo y vendiendo hormigón Elaborado Melmix Esta es la marca comercial Y que hasta la fecha Tiene producido un millón De metros cúbicos de hormigón Con una planta existente en ruta 16 Donde se encuentra su planta central Allí se presentan cámaras de hielo Talleres centrales, salas de capacitación De máquinas En este momento el gobernador Se realiza Está realizando El recorrido inaugural Conociendo Lo que es La sala de máquinas Donde se va A realizar en minutos nada más Una tirada de hormigón Para que se conozca Como es este proceso De los hormigones Recalcamos también Que el objetivo de esta planta Es aumentar la calidad De producción Dado al gran número de obras De infraestructura Que se vienen ejecutando En esta zona portuaria Por supuesto En la ciudad de Barranqueras Y alrededor de toda la provincia Por ejemplo Con el segundo acueducto Con el plan de cloacas Allí se puso En funcionamiento Esta máquina Para la tirada de hormigón Elementos más que imponentes Y que le dan el visto bueno Y que promocionan La inversión Y las obras de infraestructura Que se vienen realizando A lo largo y a lo ancho De toda la provincia del Chaco Se encuentran con el gobernador Domingo Pepo La intendente local Alicia Sula También el ministro de industria De la provincia del Chaco El señor Gustavo Ferrer Lo acompaña también El presidente De la unión de industriales Del Chaco Andrés Sirigoyen Y quien es el gerente general De esta planta De hormigones Melmix El contador Marcelo Dagnino Ellos vienen A inaugurar Esta planta La segunda planta De la empresa Nelson Meli Sociedad Anónima En la provincia del Chaco Allí Están viendo Cómo funcionan Las salas maquinarias Se explica Se comenta Se cuenta Cómo se produce El hormigón Cómo es el lanzamiento Del mismo Este elemento tan importante Para la construcción Y que nos hace entender Cómo la provincia del Chaco Continúa creciendo Cómo se sigue invirtiendo En nuestro territorio provincial Cómo la mano de obra privada Sigue confiando Sigue confiando En el Chaco Como producto de inversión Cómo se siguen produciendo Puestos de trabajo Y cómo puede crecer Una provincia Cuando todos Tiramos para el mismo lado Allí El gobernador Saluda A los operarios Los que van a ser incluidos En su nuevo puesto De trabajo Un día espléndido Un sol radiante En la ciudad De Barranqueras Se realizan las fotos Protocolares Por supuesto Los saludos Allí lo vemos A las autoridades provinciales Y municipales Por supuesto La intendente Alicia Sula Se saluda Y en minutos nada más Se va a dar Por comenzado El acto oficial Hace minutos nada más Fue el corte de cintas La tirada de hormigón Y de esta manera Las autoridades Van a tomar Los lugares correspondientes Para poder Dar unas palabras Sobre lo que es La inauguración De la planta De hormigón Elaborado Belmix Una empresa Que tiene más de 40 años En la provincia Del Chaco Allí se van a ubicar Las autoridades Se van a ir sentando Para poder comenzar Esta reunión Casi familiar Con los empleados Con diferentes integrantes De empresas La mano de obra privada Y de esta manera Va a comenzar Las palabras Inaurales Cuando se termine De acomodar Las autoridades provinciales Que están aquí presentes Va a comenzar El curso inaugural El gerente general De la empresa Aquí responsable El contador Marcelo Doagnino De parte del ingeniero Nelson Melli Que por razones De fuerza mayor No pudo estar Le manda un gran saludo A todos Y agradeciendo su presencia Y de parte De la empresa Nelson Melli Construcciones Le queremos agradecer Su presencia Y darles la bienvenida A esta Nuestra nueva planta De hormigón elaborado Situada aquí En la ciudad De Barranqueras La empresa Nelson Melli Nace allí Por el año 1985 Nace a partir De una empresa Familiar Que ya estaba Constituida Que es la empresa Melli Hermanos Que aquí Nos visita Y nos está dando Su apoyo De modo que Tenemos más de 30 años De trabajo Ininterrumpido En esta provincia Nosotros Hasta el año 96 Funcionábamos Como contratistas De obras Y en ese mismo año Se decide La producción exclusiva De hormigón Elaborado Por una firma Que hizo el primer pie Aquí en la provincia Con este producto Que es la firma Transmix Que era parte Del grupo Cementos Minetti Con esa firma Se hizo un trabajo Conjunto En el cual Nosotros producíamos El hormigón Y la firma Lo comercializaba Y se hizo Esa alianza Hasta el año 2001 Donde Todos conocemos La crisis que hubo Y a partir Del año 2002 Se decide Encarar La producción Y venta Hormigón Elaborado Pero ya El 100% A través de la empresa Donde nace La marca Hormigón Smellmix La marca Hormigón Smellmix Con Nelson Melli Construcciones Hay otra empresa Hoy Que es la empresa Do 13A Son las dos Empresas Propietarias De la marca Siempre tratamos De mantener El servicio De la calidad En el producto Y de la excelencia Técnica En todas las actividades Que desarrollamos Dentro de la empresa Un poco siguiendo ese camino Es que en septiembre Del año 2012 Logramos nuestra certificación De normas ISO 9001 Siendo la primera empresa Elaboradora Hormigón Del norte Del país En conseguirla La verdad Que estamos Muy contentos Hoy después De un montón De años Y un montón De metros Cúbicos Más de un millón Producidos Estamos muy contentos De abrir Esta nueva boca De entrega Y inaugurar Esta planta Así que Le agradecemos Como les dije Su presencia Esta es una planta Moderna Es la de mayor Capacidad productiva De la empresa Que nos da Un potencial De crecimiento Importante Y una eficiencia Lograda Más que comprobada Aquí En obras Para la ciudad Barranqueras Y todas las zonas Aledañas Estamos Celebrando Estas instalaciones Que eran hace tiempo Anheladas por la empresa Y por nosotros Su personal Así que Es el El Producto De un esfuerzo De un grupo De personas Muy importantes Desde De funcionarios Desde técnicos Profesionales Personal de la empresa Así que Creo que hoy Es un día Un día de celebración En este año Para la industria De la construcción Que es bastante difícil Creo que la empresa Sigue apostando Al crecimiento De la provincia Y la empresa Sigue apostando Al desarrollo De la industria Creo que No resta más Que palabras De agradecimiento Tanto al señor Gobernador Tanto a los señores Ministros A los señores Intendentes Por su apoyo Por su interés En nuestros proyectos Y por hacernos Partícipes De las políticas De desarrollo De la industria Que ponen En práctica También quería Agradecerles A las autoridades De la intendencia De la intendencia Barranquera A la señora Sula Porque la verdad Que nos facilitó Mucho La llegada A su ciudad Queríamos agradecer A la gente Responsable Del parque industrial Este hermoso parque industrial Que nos brinda A toda su infraestructura Al señor Víctor Y a Eduardo A Eduardo Money Que también Nos han recibido Y por último Agradecer A nuestros clientes Que nos Dan su confianza Todos los días A los proveedores Instituciones financieras Que nos apoyan Y por sobre todo A nuestro personal Que sin su compromiso Y su esfuerzo diario Esto No hubiera sido posible Gracias La palabra Del contador Marcelo Dagnino Gerente general De la empresa Nelson Melli Construcciones El mismo Va a ser entrega En este momento De una placa En modo de agradecimiento Al señor gobernador De la provincia Reiteramos Por parte de la empresa Nelson Melli Construcciones Elaboración De hormigones Melmix Y en segundo lugar También se hará Entrega De una placa A la señora Intendente municipal De Barranqueras La profesora Graciela Alicia Dijuni de Azula A modo de agradecimiento De todo el personal Y la jefa comunal Va a retruir En primer término La carpeta protocolar Con la resolución Número 1169 La declaración De interés municipal Por la inauguración De estas instalaciones De la empresa Nelson Melli Construcciones Y también Una placa Por la cual El gobierno municipal De Barranqueras Celebra La inauguración Y la instalación De la empresa Con esta nueva planta En el parque industrial De Barranqueras Por lo tanto Seguidamente Escucharemos Las palabras De la señora Intendente municipal De Barranqueras Profesora Graciela Alicia Dijuni de Azula Bueno Buenos días A todos Señor gobernador Sea usted Bienvenido A Barranqueras A los propietarios Dueños De esta empresa A las autoridades Al público De más funcionarios Que están A nuestros amigos Del parque industrial Que la veníamos sufriendo Desde el momento Que resolvieron Hacer este parque industrial Privado Acá en Barranqueras No les fue fácil Parecía que las empresas No iban a mirar Hacia este parque Por suerte Por suerte se fue Llenando UCAL Entonces tuvieron Que buscar Otras alternativas De parque industrial Y acá estamos Hoy con otra empresa Que se viene a instalar A Barranqueras Y venía hacia acá Y veía lo lindo Que se está poniendo Desde la avenida La Prida Hacia la avenida 9 de Julio Toda esta zona Hablábamos el otro día Para trabajar Este asfalto De la avenida Río Paraná Que se deterioró Bastante Y que tiene que Convertirse No los de lunes A viernes Porque seguramente Va a haber camiones Y mucho trabajo Pero si los sábados Y domingos En el paseo De la gente Porque se va A acoplar Toda esta zona Nuestro monumento Del bicentenario Y la gente Va a salir Los domingos A recorrer Y a ver Este sector Y que nostálgico Para algunos La alegría De ver Esta zona Repotenciada Y a medida Que miramos Hacia la izquierda Vamos a comenzar A mirar Hacia la derecha Y seguramente Muchos Vamos a comenzar A sumarnos Al desafío De que Barranqueras Tenga su costanera Hoy me daba Una buena noticia A Roberto Benítez De que está aprobada La pavimentación De nuestra defensa Que me parece Va a ser El puntapié inicial A pelear Por esa concreción De la costanera Que tanto queremos Y a través de eso El puntapié inicial De explotar La potencialidad turística Que tiene Barranqueras Que hasta ahora Está dormida Y no lo pudimos hacer La verdad Que es un día De fiesta Para Barranqueras Hoy estamos Celebrando Los dos años De la Guardia Urbana Municipal Por eso estábamos Sufriendo Que el gobernador No llegaba Yo vine corriendo Porque es repuntual Este Pero sé que tuvo Compromisos anteriores Hay veces que se junta Todo en un día Pero es un día Como este sol Que nos ilumina hoy Hermoso En lo natural Y hermoso En las potencialidades En esta esperanza Que crece Día peronista Como dice Una vez pregunté yo ¿Alguna vez ¿Alguna vez los peronistas Me van a tener que aclarar Por qué los días de sol Son peronistas? Porque son más alegres Que nosotros Ustedes ¿O cómo bien? ¿Alguna vez pregunté Por qué los días de sol Son días peronistas? A ver si alguno Me da una cátedra Capaz me convencen también Y me voy Para tener lindos días Algunos otros Estamos cerca Estamos cerca Bueno Pasada la broma Ya veo los titulares Mañana Pepo y Azula Contra el 44% De Capitaniz Este Bueno Como les decía Un hermoso día Más allá de peronista Para las instituciones Para barranqueras Que apuesta al futuro Que le da esperanza A nuestros jóvenes Que se tienen que capacitar Que tienen que ser Esa mano de obra Que todas estas empresas Van a reclamar Que van a pedir Y que van a demandar Una esperanza Para nuestros jóvenes Que se van a poder quedar Y formar sus proyectos De vida acá en barranquera Así que gracias A todo lo que hicieron Posible esto Gracias a nuestros amigos Víctor y Eduardo Este Porque siempre están presente Y este Bueno Muchos éxitos Y sepan que pueden contar Con la municipalidad De barranquera Que vamos a trabajar juntos Y que nunca vamos a ser Un obstáculo Para el desarrollo De ninguna empresa Que se quiera instalar En barranquera Muchísimas gracias Y bienvenido A todos los amigos Al intendente Que es un placer verlo Porque la verdad Que es una persona Que respeto Así que muchísimas gracias Por visitar nuestra localidad Gracias Fue la palabra De la señora intendente Municipal de Barranqueras La profesora Graciela Alicia Tiduni de Azula Seguidamente Desde el Parque Industrial Chaco Barranqueras Se refiere El señor gobernador De la provincia El ingeniero Oscar Domingo Pepo Bueno Buenos días Para todos Si lo dijo Alicia Como lo voy a decir yo En este día peronista Gracias Alicia Por recibirnos Gracias A la gente Del desarrollo Del parque industrial Como anfitriones Por supuesto Presidente regional De la unión industrial Del Chaco Gracias por estar A quienes Hoy representa La firma Melding Acá en esta inauguración Nuestro ministro De industria Gustavo Ferrer Gracias Juancito Intendente de Magallé Presente también Y acompañando Debe ser cliente Me imagino Gran constructor Administrador de puertos Concejales Empresarios Secretarios Subsecretarios Que están Presentes Profesionales Veo gente Que compartimos Épocas de estudio Como ingeniero Valinotti Que compartimos La facultad Y otros Que me vieron Trabajar En algún momento Como ingeniero Como ingeniero Sock Que puede dar Testimonio Que yo trabajaba De ingeniero Y así Bueno Gracias a todos La verdad Que creo que es un hecho Importante Trascendente Lo que estamos viviendo Y que merece Ponerlo en Significado La habilitación Inauguración De una nueva Un nuevo Emprendimiento Industrial En este caso En esta planta Y en este Parque industrial Porque verdaderamente Esto significa Que se sigue apostando A la provincia Al desarrollo Y al crecimiento Y sobre todo En un momento También difícil Y esto tiene que ver Con apostar A lo que yo creo Que se va a dar La reactivación Que es en la construcción Que es fundamental Por el impacto Que tiene la construcción En la generación De mano de obra En la calidad de vida De la gente En la posibilidad De mejorar Y transformar El mundo construido Pasa por la construcción Yo soy también Del gremio Y verdaderamente Todo lo que apueste A ese sentido Y desde un lugar También importante Como es Barranque Al cual está Teniendo Muy buenas noticias Y sí Sabemos que van a haber También otras Que estamos en gestión Como cuadras De pavimento Para tu localidad Que seguramente Serán de hormigón Que significa Aportar Aportar Al desarrollo De la planta industrial Hace una política Industrial A la cual Con el ministro Lo estamos llevando adelante En un marco De promoción Y eso significa Un esfuerzo También de nuestro Estado provincial Para poder Generar condiciones De que Empresas chaqueñas Yo quiero rescatar Y valorar En la familia En muchas otras familias Que apuestan Al Chaco Que verdaderamente Han dado un testimonio Y una vida De trabajo De empleo De generar empleo De apostar Al Chaco De poner en riesgo También a veces Su capital En poder especular En otras cuestiones Apuestan al trabajo Y eso significa Lo más importante ¿Por qué? Porque nosotros Como gobernantes Y como gobierno Queremos Y lo más importante Es generar Puestos de trabajo Y creo que Ese es el camino Al que hoy Nos estamos encontrando Desde ese lugar Dentro de un rato Voy a estar recibiendo Al jefe de gabinete Marcos Peña Al cual también Seguramente Vamos a hablar De estas cosas Y la importancia Que tiene Nuestra provincia En el contexto De lo que es El plan Belgrano El rol que tiene Barranquera El puerto Esta zona Con el segundo puente Que ya está definido La licitación Para el año próximo Y todas otras Obras complementarias La vez pasada Con el ministro de industria Se comprometía también A generar Playas de estacionamiento Todo lo que Te decía También Roberto Benítez Hoy con La pavimentación De la defensa La accesibilidad La mejora del puerto En trabajar En todo y cada uno De los frentes Para generar Condiciones de crecimiento Y desarrollo La verdad Que todos sabemos Las situaciones No está fácil Pero yo creo Sinceramente Que apostando Al trabajo A buscar la forma De que la logística Me parece importante Que este sea Un centro logístico Me decía Recién El gerente Del dueño Acá del parque Que gran parte De lo que son Las radicaciones Acá tiene que ver Con la logística Y la logística Hoy es un poco El centro del costo De todo emprendimiento Y de todo tipo Y es lo que tenemos Que optimizar Nuestras dificultades De distancia Hacia que tengamos Que optimizar recursos Y eso pasa En gran medida Político Por decirlo Pero que requiere Fundamentalmente También la búsqueda De la optimización Por eso Las políticas De promoción Atiende un poco A todas esas cuestiones De lo energético A la posibilidad De reinversión O restitución De los recursos Que se vuelcan Cuando se plantean Para el trabajo Y para el desarrollo Para el crecimiento Y esa articulación Provincia Municipio Que se debe dar En las diferencias Que tenemos Desde lo político Que la gente Las entidades De las instituciones Requieren Para poder desarrollarse Y crecer Creo que todos Estamos en ese camino Y esperemos Así como Me ha tocado Hace muy poco Visitar otra Emprendimiento industrial Acá en el otro parque Donde estuvimos presentes También Donde Apostaron A la inversión Y no se quedaron Con los pesos Quizás especulando En el mercado financiero Que también Podría dar recursos Hoy en este escenario Plantean trabajo Inversión Y eso creo que Es lo más valorado Por todo Porque Los problemas De inseguridad Los problemas Que tenemos Una de las formas Más importantes De combatirlo Es a través De la generación De empleo De oportunidades Y de calidad En todo lo que Desarrollamos Nosotros estamos poniendo Mucho énfasis Hoy en buscar Una conciencia Ciudadana Familiar Y personal Digo yo hasta De la persona O de la familia Del rol Que tiene la educación En todo esto En que podamos tener Personas Formadas Desde que la primaria La secundaria La posibilidad De seguir En eso Con alternativas Universitarias O el mundo Del trabajo Porque recién Veíamos Esta planta De hormigón Yo me acuerdo Las plantas De mi época A las plantas De esto Ha transformado Mucho Y requiere No un gran Conocimiento Pero si Manejo De tecnologías Y eso hay que estar Formado Y tener la predisposición Para aprender Porque hoy estamos En un mundo Donde todos los días Tenés que aprender Y tenés que tener Las bases Para poder Justamente Ir creciendo Y seguramente En cualquiera De las empresas De ustedes De los empresarios Tendrán Testimonio De gente Que creció A partir de la formación Y que hoy Ocupan lugares Importantes Dentro de las mismas Y eso significa Mejores recursos Mejores salarios Mejor calidad de vida Así que Para nosotros Esto es una Gran noticia Es un gran hecho Y ojalá Podamos esto Seguir repitiendo Tenemos nuestros Parques industriales Que también es un desafío El crecimiento En el interior De la provincia Al cual Estamos trabajando En una política Para poder Promover Ser competitivo Prestarles Ofrecerle Primero A los empresarios Chaqueños Y también Al país Y por qué no Al mundo Como un lugar De erradicación De empleo De trabajo Porque si hay algo Que tenemos Nosotros En la calidad En los recursos humanos Que son de excelencia Son buenos Y tenemos que Ir en ese camino En la formación Así que Felicitaciones a todos Compromiso De seguir trabajando De acompañarle Por supuesto También A la intendenta En este posicionamiento Que vuelve a tener Hoy Barranquera En el contexto Regional Por la ubicación Estratégica Que tiene Y por las posibilidades Que no es solo El puerto Sino son muchas Otras cosas más Desde lo turístico Desde lo inmobiliario Desde esa complementación Que tiene Con la ciudad De resistencia Antes Era como que Resistencia y Fontana Eran los dormideros De resistencia Hoy Ambas ciudades Están teniendo Otro protagonismo Y son ciudades También de ingenio En encontrarle la forma Para poder Lograr y concretar Todo y cada una De estas cosas Así que Felicitaciones A la empresa A la gente del parque Y en cierta medida También Al equipo De industria Que está Promoviendo Y que tenemos Una agenda Intensa De varias Actividades Industriales Y si Dios quiere Queremos festejar El día de la industria También Inaugurando una industria Como lo veníamos Haciendo Históricamente Muchas gracias a todos Fue la palabra Del señor gobernador De la provincia El ingeniero Oscar Domingo Pepo De esta manera Damos por finalizado Este acto Por la inauguración Ya lo que antes Era el proyecto Ahora si La instalación De la nueva planta De hormigón Elaborado Melmix De la empresa Nelson De esta manera Ha terminado El acto protocolar Oficial De la inauguración De la planta Melmix Esa segunda planta De hormigón Que se encuentra Radicada hoy En el parque industrial De Barranqueras Está con nosotros El gobierno de la provincia Estamos en vivo Gobernador ¿Qué significa para usted Que se tenga que instalar Una segunda planta de hormigón Dada la demanda Que tienen de este producto? Primero El reconocimiento A la empresa A la familia Esta es una familia De personas Que siempre han apostado Al Chaco Una familia De inmigrantes Que han venido Se quedaron En nuestro Chaco Y han desarrollado Un potencial empresarial Diversificado Y que verdaderamente Desde el trabajo Y el compromiso Nos han demostrado En sus distintas Empresas Y actividades Y de grupos Y de grupos Cómo apostaron Al Chaco Y eso creo Que tiene un valor Significativo Y en segundo lugar En la búsqueda De eficiencia Porque desde la logística De esta planta Que complementa A su otra planta Va a permitir Tener mejores servicios Y mejores respuestas Y mejores respuestas A sus clientes Y por ende Al desarrollo De la obra pública Porque el hormigón Está relacionado Con la obra pública Y la obra privada A la que verdaderamente Hace A la construcción Como uno de los ejes De desarrollo De crecimiento Y de movilización De movilización Que tiene la economía A partir de la construcción Y es a lo que nosotros Estamos comprometidos En eso Por eso Vinimos a acompañar También está enmarcado En lo que es Una política industrial De promoción Donde el Estado Hace aportes importantes En la cuestión energética En lo que hace Al reintegro De inversiones Planteadas también Y todo esto Con la búsqueda De trabajo De empleo De oportunidades Y de que este parque industrial Que también fue un desafío De hace algunos años Hoy es una realidad Con cerca de 20 empresas Radicadas En este parque No nos olvidemos Que Barraquera Tiene dos parques industriales Prácticamente Ambos parques Prácticamente colmados Y esto nos invita A seguir trabajando Por los parques del interior A los que se están desarrollando Y donde también Estamos trabajando En algunas alternativas De erradicación Que es muy importante En ese sentido ¿Qué tiene que hacer Una provincia Para mantener Atractivo El parque industrial La parte de la inversión Para que no se vayan A otras provincias Y qué erradicaba Son varios los factores Pero esencialmente Lo que tenemos que tener Es recursos humanos Formados Que creo que lo tenemos Recursos humanos Que no sean conflictivos Que también eso Mira la inversión Y por otro lado La infraestructura De la logística Necesaria garantizada Para que la materia prima La energía Los servicios Lo puedan tener Y ser competitivos Desde donde estamos Con sus mercados Generalmente El mercado Marca y manda A la inversión Y el Chaco Y el Chaco Tiene una ubicación Estratégica En el contexto Nacional Regional Y desde ese lugar Es que buscamos La eficiencia Que debe tener El Estado El contexto Y por supuesto Que la inversión Genere recursos Porque toda la inversión Tiene que generar empleo Tiene que pagar los impuestos Tiene que crecer Y tiene que dar ganancias Y eso creo que es El objetivo que Pretende Y las condiciones Que nosotros tratamos De crear Para quien quiera invertir En lugar de pensar En ir a otro lugar Se quede acá Y el de otro lugar Mire al Chaco Como un lugar posible De llevar adelante Estas inversiones Muchas gracias Bueno el gobernador Domingo Pepo Nos estaba hablando De lo que significa Para ellos Esta inversión Que el capital privado Siga confiando En la provincia del Chaco Que se mantenga aquí Como una provincia Más que atractiva Que ha dado tanto impulso A la industria De capitales privados Nacionales E internacionales Y este es el caso De una empresa privada De aquí De la provincia del Chaco Estamos con el gerente general Marcelo Dagnino Cuéntenos por favor De qué se tratan Los detalles técnicos De esta planta Bueno Esta planta Como lo comenté hoy Es la planta De mayor capacidad De producción Que tiene la empresa Está instalada Hace aproximadamente 15 días Que hicimos la puesta En marcha Y las pruebas Es una planta Que produce 80 metros cúbicos hora O sea que Básicamente Nos permitiría hacer Dos o tres cuadras De pavimento por día Una capacidad Una capacidad Una capacidad Bastante amplia Que nos permite Dar una cobertura A toda esta zona Y a todas las áreas De influencia Con una eficiencia Importante Es un complemento De lo que está en la ruta ¿No? Es un complemento De lo que está en la ruta Tiene funcionamiento propio O sea que aquella planta De la ruta Se la puede llegar a parar O por algún problema técnico Se la puede parar Y atendemos desde acá Todo el mercado Así que Con cualquiera de las dos plantas Nosotros podemos atender Nuestro mercado ¿Qué tipo de inversión Se realizó para esta segunda planta? Nosotros en esta planta Aproximadamente La inversión es de 9 millones de pesos Entre lo que es Capital fijo Y semifijo Y aproximadamente Tenemos un potencial De entre 10 y 12 personas De ocupación Y otras 10 En puestos indirectos ¿Qué le dirán de atractivo A la provincia del Chaco Para que sigan invirtiendo En nuestro territorio? Nosotros a la provincia del Chaco Lo que le vimos de interesante Es el crecimiento Que está teniendo El mercado Sobre todo De hormigón elaborado Y de servicios afines Tanto de obra pública Como de inversiones privadas Así que Esperemos que esto Siga creciendo Si bien este año Está estancado Está esperando el despegue Pero Con estas instalaciones Nosotros esperamos Que el año que viene Salga un repunte Tanto de la obra pública Como de la inversión privada Muchas gracias Gracias a ustedes Nos hablaba Marcelo Dagnino Quien es El gerente general De la empresa Melmix Y vemos Lo que es Aquí La planta La verdad Un lugar más que imponente Un lugar precioso Veamos hoy Como se daba por Inaugurado Digamos La salida oficial Del hormigón Lo que son Las máquinas hormigoneras Que se necesitan Tanto para la inversión Pública y privada Como lo decía recién El gerente general El gerente general De esta empresa Melmix El señor El contador Marcelo Dagnino El gobernador De la provincia Del Chaco Estuvo presente Junto a diferentes autoridades En un día más que espléndido Para dar por inaugurada Esta planta Este lugar Que tanto necesitaban Porque lo escuchábamos recién Ha crecido tanto Lo que es La industria La infraestructura En la provincia Del Chaco Que necesitaban Un tipo de apoyo Y refuerzo En lo que refiero A hormigón Y si de industria Se habla Tenemos que hablar con él Con Andrés Yrigoyen Quien es el presidente De la unión industrial De la provincia Del Chaco ¿Cómo se encuentra La parte industrial Sobre todo en algo Tan raro para nosotros Los chaqueños Que es el hormigón? Bueno A ver La verdad que la parte industrial Está pasando por un momento Muy delicado Lo cual le da Un doble significado A la inauguración De esta planta Porque No solo que tiene Las particularidades De cualquier inauguración De lo que significa En términos de inversión En términos de esfuerzo En términos de De arriesgar el capital propio Sino que hacerlo En un momento Donde la situación De la provincia Y del país Y fundamentalmente Del sector de la construcción Está pasando Por un momento difícil Tiene Repito El doble significado Porque significa Más compromiso Significa una visión De que esta situación Se va a revertir Significa una clara señal Para el resto De los industriales De tanto De los que piensan Tener algún proyecto O que tienen algún proyecto Para invertir Y también De aquellos Que están haciendo Un esfuerzo Inmensurado Por mantener Su dotación De personal Por seguir apostando A la inversión Al crecimiento Y a la generación De empleo Y de valor agregado Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Bueno Andrés Girigoyen Presidente de la Unión Industrial De la provincia del Chaco De esta manera Nosotros damos por finalizado Lo que es ese acto Este acto De inauguración De la segunda planta De hormigón De la empresa Melmix ¿Me escuchan compañeros? Gracias a todos